Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y llegamos al Jueves de Pasta, una sección que muchos de ustedes en casa les ha gustado por lo fácil, lo simple y por supuesto, Jimmy, los cero bolas con lo que hacemos las pastas. Y hoy, otra pasta cero bolas con dos embutidos de aceitunas. Buenos días, Jimmy, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, buenos días. ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, gracias a Dios. Qué buena onda, qué buena onda. Pues hoy, como te estaba diciendo hace un ratito, una pastita con dos embutidos y con aceitunas, que siempre le da ese toque. A mí me encantan las aceitunas en la pasta, así que léete ingredientes, así puedo empezar a cocinar. Claro que sí, Chef, con mucho gusto. Allá en casa anote porque va a necesitar primero un paquete de pasta. Tiene que agregar 11 aceitunas, luego peperoni, jamón virginia, un chile poblano, también media cebolla, un diente de ajo, dos tomates, sal, pimienta y aceite vegetal. Bueno, pues vean, vámonos con todo lo que tenemos que picar. Hoy estoy usando un espadete que es muy delgado, así que lo vamos a empezar a cocinar cuando nos vayamos. Ese se cocine mucho más rápido, supongo. Se va a cocinar mucho más rápido. Entonces, lascas, lascas de ajo, después vamos a hacer cubos de cebolla. ¿Ven? La pasta fue la de la semana pasada, la del pavo, ¿verdad? Sí. Estaba buena. Muy buena. Esa es muy familiar, muy de aprovechar el pavo que ya el tercer, cuarto día ya todos están así, haciéndole el feo. Igual que cuando se hace el fiambre, ¿verdad? Cabal. Y al tercer día. Ah, no, hace más, es que no va a alcanzar, no va a alcanzar y al tercer día ya no hay que saber nada del fiambre, ¿verdad? Sí. Hay que, hay que, hay que, hay que comerlo, hay que buscarle formas de. Y no está aquel meme de, de buba con forest gombo. Fiambre de desayuno, fiambre en pan francés. Vean pues, vamos a poner ya de una vez los emputidos, jamón virginia ahumado, que le va a dar un toque ahumado, y peperoni. Que lo vamos a cortar. Así. Ah, esa pasta, presiento que va a quedar muy buena. Está, va a quedar buena, va a quedar buena. El tomate va a ir de manera indistinta, no pasa absolutamente nada. Vean que suelte todo el sabor, esos emputidos. Vean que ya empezaron aquí, el aroma, el todo lo que da. Sí, definitivamente. ¿Cómo vamos de tiempo? Y todavía tenemos aproximadamente dos minutos y medio. Ok, vean pues. Entonces, vamos a empezar con poner cebolla, ajo y tomate. Ahí que empiece. Ahí que se mezcle todo y empiece a agarrar el saborcito de los emputidos. Que empiece a agarrar ese saborcito que queremos. Acá tenemos otro poblano. Ayer usamos uno, hoy vamos a usar otro. Vamos a quitar las semillas. Está un poco golpeado de la punta. Parece cáscara de aguacate eso. ¿Cómo? Parece cáscara de aguacate. Cajabal. Venga a ver. Ahora sí, vamos por la pasta y las aceitunas. Le pongo un poquito de agua. Ahí que se siga cocinando. Vamos a cortar en cuatro secciones. La verdad que no pica mucho ese, ¿verdad? ¿Cómo? Ese no pica mucho, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El chile poblano? No, no pica mucho. Hay algunos que sí te salen medio traicioneros, pero no. Es como el pimiento casi. Sí, tiene un sabor un poquito más intenso que el pimiento, eso sí. Pero vean, ahí estamos. Ya huele, ya huele. Bueno, y ahora sí, me quedo creo que cortando acá las aceitunas a la mitad y cuando regresemos terminamos el platillo. No se lo pierdo. Ya volvemos, no se vaya. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Esto va caminando a pasos ligeritos. Vean pues, acá está esto. De una vez. De una vez la mezcla de todo. De una vez la mezcla de todo. Ustedes ya saben cómo me gustan a mí estas mezclas, ¿sí? Que haya una mezcla de todo. Que haya una buena cantidad de salsa. ¿Sí? Esta quedó bien jugosita, se ve. Sí. Todavía. Vamos a ver cómo está la, ya en conjunto, y cómo está el, el punto de cocción de la pasta también, ¿no? Ya me falta un poquito. Ahí está. Solo le voy a poner pimienta, le hace falta sal, pero no le he puesto las aceitunas. Entonces, recuerden que las aceitunas vienen en una salmuera. Y eso aportan. Y que puede que le dé el toque de sal que le hace falta. Entonces, esperamos a que esté todo esto mezclado, para rectificar ese punto de sal, ¿sí? Sí, le hacía falta. Aguantaba su toquecito ahí de sal. Entonces, veamos. Igual no son muchas aceitunas, ¿verdad? ¿Cómo? Igual no son muchas aceitunas. No, no son muchas aceitunas, porque cuando llegues a ellas, sueltan también bastante sabor. Entonces, tampoco la idea es que sean el sabor dominante de la pasta. ¿Sí? Huele. Sí, hasta aquí me llegó ya el olor. Desde que estabas friendo los embutidos. Sí. Y ya saben ustedes, cuando hacemos la pasta aquí en el... En el sartén. En el último momento. Es cuando... Se le baja el fuego. Y se deja reposar. ¿Sirvo todo o sirvo solamente? En un plato y de ahí... ¿En un plato grande? Los muchachos agarren su... Bueno, voy a servirlo en ese plato. Se va a desbordar de alegría el plato. Bueno, eso. ¿Qué tal? ¿Qué talito? ¿Qué talito? Pero siguen con esto cuando vas a trabajar en tu casa. Ya no te dan ganas de regresar. Pero a trabajar. Eso quiere decir en el... En el lenguaje no verbal, no escrito, que estás haciendo algo bien en tu hogar. Miren. Exacto. Ahí está. Vean. Qué... Cosa. Delicia. Ahí está. Delicioso, fácil. Podemos cambiar o podemos, si queremos, ponerle un poquito más de poncha a eso. Podemos acompañar eso con una ensaladita como la que te robaron el lunes. Una ensaladita. Todavía estoy tristeando. Todavía estás tristeando con eso. También puede ser una pechuga de pollo. Una pechuguita de pollo así doradita nada más encima para terminar. Obviamente no esa cantidad de pasta, estoy hablando así... ¿Y por qué no? Decentemente, digamos. Comiendo decentemente. La mitad de eso y una pechuguita de pollo para complementar con un poquito más de proteína la comida. Podemos incorporarle vegetales, arberja china, ejotes, brócoli. Si queremos hacer un plato un poquito más balanceado, que hay suficiente carbohidrato. Tal vez darle ese punch con un poquito más de proteína. Recuerden siempre de estar haciendo balances. Si vamos a comer eso nada más en el almuerzo, sin mayor proteína, sin mayor vegetal. En la noche probemos una ensalada, una ensalada con golos duros, una ensalada con pollito. O con algo por el estilo para al final del día, cuando hagamos la sumatoria con todo lo que nos alimentamos durante el día, haya un balance. Pero si desayunamos carbohidrato, almorzamos carbohidrato y cenamos carbohidrato, vamos por mal camino. Yo no tengo nada en contra de los carbohidratos. Es más, los defiendo muchísimo, pero de una manera donde uno pueda balancear. Un poquito de todo. Un poco de todo, exactamente. Regúrense, yo siempre estoy machaqui, machaqui con el tema de que hay que consumir vegetales. Hay que comer ensaladas. Hay que comer frutas. Y siempre ese balance de la proteína y el carbohidrato, creo que mientras más, digamos, activos seamos, o sea, que tengamos trabajos físicos que nos estamos moviendo, no tan sedentarios, pues el consumo del carbohidrato puede ser un poquito más, digamos que tenemos un poquito más de libertad, porque vamos a estar haciendo ejercicio. Lo estamos quemando. Exactamente, pero si estamos de una manera, de un trabajo sedentario, enfrente de la computadora, donde no nos movemos muchísimo durante el día, ahí es cuando más tenemos que tener cuidado y hacer un balance adecuado de el consumo de carbohidratos. Pero bueno, ahí estamos. No soy nutricionista, pero me gusta mucho eso del tema de la nutrición. Así que, bueno, ahí estamos. Nos vemos mañana. Ah, no, 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 ¿qué nos vamos mañana? Nos vamos al corte y ya me piqué. Bueno, yo me quedo cocinando, pues. Vámonos al corte comercial, regresamos con más. Ya regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí y regreso rapidísimo. Se nos fue el corte comercial. Vamos a hacer una ensaladita con un aderezo diferente. Vamos a hacer un aderezo de mantequilla, maní. Así que, Jimmy, por favor, leete ingredientes. Qué buena se ve esa receta. Así que en casa note, porque para esta va a necesitar una taza de lechuga, mantequilla, un cuarto de cebolla morada, un tomate, debe agregar un pepino, también mantequilla de maní, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, pues vean, puse en ese bol un poquito de sal, pimienta, aceite de oliva. Vamos a traer los ingredientes. Oye, el asunto, el montaje va a ser diferente. Vamos a ver. Vamos a traer los ingredientes. Tomate. Que fresca se ve toda esa ensalada. Ahí te vas a ver. Pues sí, el montaje totalmente al revés de lo que estamos acostumbrados. Sí. Va a ir al revés todo, Jimmy. ¿Cómo? Va a ir al revés todo el orden. Sí, va al revés el orden. sal pimienta la lechuga encima completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer y eso es lo bonito de la cocina, que puedes experimentar puedes hacer un montón de cosas puedes lograr resultados increíbles exacto, entonces vean, ahora vamos a poner aquí la mantequilla de maní voy a poner un poquito de vinagre porque siempre tienen que tener ese elemento ácido un toquecito de agua si lo pueden hacer en licuadora, más fácil y lo único que tienen que hacer es batir, batir, batir vamos a incorporar un poquito más de aceite vamos a probar le falta un poquito de acidez fíjate la mantequilla de maní es como un poquito dulcita ¿cómo? la mantequilla de maní es un poquito dulce si, pero le hace falta un pelín de acidez ya cambió totalmente la consistencia de la mantequilla de maní si y la puedes ir variando aquí veo que le hace falta un poquito de aceite ya no es mantequilla de maní ya no si te das cuenta ya es un aderezo fíjate que aquí lo podríamos estar haciendo con aceite de ajonjolí uy, uy, uy cierto, sería buena combinación que increíble porque a veces uno prueba en algún restaurante algún aderezo, una comida y uno dice qué extraña combinación, pero muy buena y jamás te imaginas de qué puede estar hecha como en este caso me das a probar eso y jamás creo que hubiera dado que era mantequilla de maní pero bueno, ahí está, vean una ensaladita con un aderezo de mantequilla de maní fácil, rápida y deliciosa y dándole ese giro diferente a las cosas que tenemos en casa o que tenemos alcance fácil, rápido pollito desmenuzado unos camaroncitos no sigas, no sigas porque ya no aguanta a lo mejor nos despedimos y les recordamos a ustedes que estamos en las redes sociales estamos en Instagram, Facebook y también está el canal de YouTube ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, nos pueden cualquier duda que tengan cualquier inquietud ahí estamos para atender así es chef y pues bueno, si nos quieren saludar también pueden enviar un inbox ahí pueden también saludar a quien usted quiera nosotros le hacemos llegar acá sus saludos con muchísimo gusto así es y bueno, nos vemos entonces mañana ya viernes chef rapidísimo ya está los esperamos mañana viernes con unas recetas especiales para el fin de semana así que no se las pierda no se lo pierdan hasta mañana ¡Gracias!